Cande Molfese y Gastón Sofriti están en pleno auge de su relación de novios. La pareja de enamorados se va a casar y la propia actriz ya confirmó la fecha de la boda. En una charla radial con Catalina de Lugy en la 11-10, Cande adelantó algunos detalles de cómo será la celebración y cómo están con los preparativos de la boda de los creadores de Love. En principio, la fecha que cerramos es en octubre del año que viene. No tenía tan en mente casarme, pero sí fui partidaria de celebrar el amor, la verdad es que Gasti me lo propuso y le dije que sí, pero no soy de esas novias que andan pensando en el vestido y esas cosas, comentó la futura señora de Sofriti. Luego, Cande Molfese contó algunas de sus experiencias en el amor y cómo cruzarse con Gastón Sofriti le marcó un antes y un después en su vida. Amor sin medidas y sentimientos profundos La charla con Catalina de Lugy no terminó ahí. La actriz tuvo una profunda reflexión sobre su relación con el actor. Una de las principales cosas que pienso es que es un amor donde no sufro. Estaba más acostumbrada al sufrimiento y, de repente, encontré a alguien con quien estoy bien y a veces me preguntaba si estaba enamorada. Luego, la joven expresó sus sentimientos sobre el actor. Mi gran aprendizaje es que se puede querer a alguien de una manera sana. No sé si soy partidaria de Lepara toda la vida. Hoy nos elegimos y nos acompañamos, pero no sé qué puede pasar mañana, dijo Cande Molfese respecto a sus sentimientos por el actor. JM 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 JM